¿Cómo usar los pescados pesados? Mercurio, por ejemplo, ¿cuáles son los metales pesados que encontramos en los pescados grandes? Sí, lo ideal es no consumir esos pescados grandes, que no se malinterprete. Donde me refiero a que los mariscos sí pueden estar presentes a partir de los seis meses. Dígase, el bacalao, el salmón, el chillo, el dorado, sí se pueden, incluso hasta los camarones se pueden ingerir a partir de los seis meses. Pero en nuestra población dominicana, por encima de todo, por ejemplo, los jugos, los jugos deben evitarse, por ejemplo, antes del año. Ningún niño debe consumir jugo antes del año. Eso lo tenemos un bebé de tres meses, de dos meses, y demás, dándome lo que son infusiones, jugos. Ni naturales, doctora, ni jugos naturales. Ni jugos naturales. No deben por el proceso de la fruta. Tiene otro proceso diferente cuando se licúa. Lo ideal sería o hacerlo tipo puré que se puede consumir o la fruta per se directamente para evitar entonces estos metales pesados. Y el agua de arroz, doctora, ¿tienen metales pesados? Eso no tiene ninguna base científica. Eso no debe consumirse. O sea, ¿para qué dar agua de arroz y poder darle un arroz al niño directamente? Entonces, son patrones pequeñitos que debemos cambiar con muchísimos mitos. Pero el niño no necesita una alimentación especial para niños. El niño consume lo que consuma la familia. Doctora, justamente en esa dirección de qué debe consumir o no un bebé antes del año, pues hay uno de nuestros oyentes muy fiel. Se llama Daddy Alexander Torres. Siempre está en sintonía con nosotros aquí en Cátedra Médica. Y él pregunta si se puede alimentar a un bebé con avena antes de su primer año. Así es. A partir de los seis meses se puede consumir la avena. No galletas de avena que venden en el mercado porque eso es lo que tiene todo, menos avena. O sea, que el ideal sería, y si lo vas a hacer, pues que sea en casa directamente. Pero sí, a partir de los seis meses pueden consumir la avena. Usted puede comunicarse con nosotros en cabina aquí a través del 8096-829-850, 8096-829-850, la línea internacional 833-380-0062. Aprovecha la doctora Paula Peña y haga sus preguntitas sobre cómo usted está alimentando a su bebé para que ella pueda darle las indicaciones o recomendaciones del lugar. Doctora, hablábamos de que estos metales pesados están presentes en todo, prácticamente en todo, hasta en el agua que está preparada exclusivamente para los bebés. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar seguridad alimentaria a mi bebé cuando estoy viviendo en medio de esta realidad? Por ejemplo, en el caso de los niños, pues evitar lo que son compotas preparadas, diseñadas para niños, a menos que se haga en casa. Porque recordemos que la mayoría de alimentos diseñados para niños, pues son a base de plantas. Y esas mismas plantas de las que estamos mencionando, pues están llenas de lo que son los metales pesados. O sea, que no está correcto darle compota a los niños. No necesitan compotas y sobre todo industrializadas, que lo ideal sería, en el caso de que se ofrezca, pues que se haga directamente en casa, que no dure mucho tiempo en la refrigeración, que es normalmente lo que pasa en estos supermercados, que duran mucho tiempo en stock, no tienen quizá mucha rotación y por eso pues tienen mucho efecto a nivel de toxicidad en los niños. Doctora. Escúchame, Roberto, tú has visto el caso, Roberto, de los juguetes, los juguetes de plástico. Ahí hay, esto no se ingiere, sin embargo, vemos una lista de metales pesados que son considerados como unos enemigos invisibles. ¿Es cierto que entre, por ejemplo, los cubos estos de plástico hay una gran cantidad de plomo? ¿Esto es cierto? Así mismo es. En muchos juegos, juguetes diseñados para niños, pues están presentes estos metales pesados. Es cierto. Doctora, nosotros los adultos, y por lo tanto, la mujer, ¿verdad?, contienen metales pesados debido al tipo de alimentación normal que uno tiene. Es cierto, lo puedo asumir. Sí, de por sí, de por sí. ¿Ustedes la leche materna tienen metales pesados? Bueno, la alimentación de nosotras, obviamente, si es mala, pues obviamente sí lo va a tener presente. Entonces, lo ideal sería nosotros poder tratar de, bien el doctor mencionaba, por ejemplo, los alimentos orgánicos. Ojo con esto, no es que los alimentos orgánicos no tengan metales pesados, porque sí lo tienen. Tienen menos probabilidad, por ejemplo, de pesticidas, de elementos químicos, pero de por sí también contienen esos metales pesados. El punto es llegar al equilibrio entre la cantidad de sustancias que son totalmente dañinas y lo que nosotros encontramos en el planeta. En el planeta nosotros tenemos todos estos metales, forman parte de la vida misma sobre la tierra. Sin embargo, el asunto es que las carnes, por ejemplo, en las granjas se produce una cantidad de, 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 la base proteica del pueblo dominicano es el pollo, ¿verdad? Esa base de hormonas y de antibióticos que, que se crían estos, estos animales que consumimos día a día. Lo mismo el ganado vacuno, por ejemplo, en países como Argentina, donde se consume tanta carne, es a base de esta sustancia. Y evidentemente que no es lo mismo cuando tú consumes un animal de corral que anda picando pajas en el, en el, en el, en el suelo, a cuando ese, eh, esa ave, tú la, 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 la consume producto de, de, de las manipulaciones, eh, alimenticias que hay. Entonces esto traduce un, un sinnúmero de problemas. ¿Cuáles son, Paola? Mira, sí. Déjame hacer una precisión, Amaro. Y cuando hice la observación, era llevando que debería haber algún tipo de política que evite, que oriente, eh, a la mujer. Para que por lo menos en el periodo de tiempo que esté en gestación, o que puede estar en gestación, que puede entrar en gravidez, consuma alimentos que no sean saludables y que puedan tener metales pesados. Porque así va a disminuir la concentración de metales pesados que le va a pasar al niño cuando esté lactando. Así mismo es. Por eso es porque hice la pregunta. Exactamente. Por ejemplo, es bueno destacar, por el nombre de la FDA no tiene unos limitantes específicos, eh, eh, para determinar, eh, qué cantidad, pues, debe ser ingerida, cuáles no. Eh, entonces, eh, de ser tolerable no tenemos un límite. Que bueno, si mira, estos son tantos de metales pesados. Entonces, eh, es un tema bien difícil y mucha tela que cortar realmente sobre este, este tema. En las vacunas, en todas las cosas tenemos presente estos metales pesados. Mira, Paola Peña, hoy hablando de metales pesados, me gustaría saber cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar. Eh, has dicho que son de manera muy, eh, digamos, muy leves, eh, inespecíficos. Pero bueno, de hecho, ha de existir una sintomatología que encontremos en la intoxicación con estos metales pesados. Por ejemplo, niños con pereza, con mucha fatiga, niños que, que tienen pérdida de peso, que no se justifica cómo se están alimentando. En la, en el caso, por ejemplo, está muy directamente proporcional en esta, de estos metales pesados con el mismo autismo. Entonces, eh, vamos a tener, como le digo, menos deficiencia, eh, cognitiva. Eh, el desarrollo intelectual va a ser muchísimo menor. Eh, o sea, que podemos verlo en vómitos. Eh, de por sí, esos síntomas son muy básicos. La piel, ¿cómo se afecta en la intoxicación? La piel cambia, el cabello, en el caso, por ejemplo, del plomo, lo vamos a ver, literalmente, el cabello quebradizo. Eh, y de por sí, la piel muy reseca, como si fuera en el caso, por ejemplo, de desnutrición, de por sí. Eh, eh, pues, esos son básicamente lo que podemos observar en los niños. Metales pesados y cáncer, doctora, eh, Paola Núñez. ¿Cuál es la asociación que existe entre esta enfermedad tan, eh, que cobra la vida de tantas personas? Cáncer y metales pesados. Así es, cáncer, diabetes, eh, de por sí, el cáncer, por ejemplo, ya de nosotras las adultas, el cáncer de ovarios, también cáncer de útero. Eh, es de por sí en todo nuestro organismo, porque recordemos que eso va a diferente parte, eso está en nuestro torrente sanguíneo. Sí. Y obviamente ya por cantidad industriales en su tiempo, pues, va a dar los efectos, pero lo ideal es evitar cambiar cosas pequeñas, cambios pequeños, ¿verdad? Para tener grandes cambios en nuestro organismo, ya sea en la alimentación, como le dije al principio, evitar, eh, casarse con un solo alimento, evitar los alimentos procesados, alimentos que contengan muchos pesticidas, y muchos, eh, de por sí conservantes en la alimentación de los niños. O sea, que estas enfermedades, eh, que dañan el endotelio vascular, y que son, por lo tanto, vías de producción de ACV, infarto, todo esto, pudieran la placa, la placa, ¿verdad? Antes era la que se forma en la, en las arterias, en el endotelio vascular, ¿pudiera estar asociado también con metales pesados? Puede darse el caso, recordemos que eso. Pero no hay, no hay evidencias de que sea así. Es como le digo, es un, un tema que, que todavía sigue cada día en estudios, pero no lo descartaría. Recordemos que son, eh, elementos tóxicos que están en nuestro cuerpo, y, y de por sí, pues, sí pueden, eh, provocarlo. Doctora, usted sabe que el tema del agua que usted mencionó hace un ratito me ha dejado un poco inquieta, porque, eh, estamos exponiendo... He visto que ha tomado poca agua hoy. Yo, sí. O sea, por eso parece... Ciertamente, ciertamente. Doctora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué, qué tipo de agua puedo darle a mi bebé para no exponerlo a estos metales pesados y que eso, pues, tenga una repercusión en su salud a largo plazo? Ese es el problema, que si tuviéramos una agua que digamos, mire, esa agua está libre de metales pesados, consúmala. Pero no lo existe. De por sí, pues, a partir de los seis meses, cuando el niño empieza a ingerir agua, ¿verdad? Porque recordemos que anteriormente a eso, la leche materna tiene 85% de agua, que no necesitamos agua extra ni agua adicional para niños. Y si ya a partir de los seis meses empieza el ejército de agua, es el agua que consume la familia, no agua especial para niños, ¿ok? Ni rica en flúor, como dicen, y agua especial diseñada para niños, sino la que consuman en casa. Obviamente, si en la casa consumen agua segura, ¿ok? Que es bueno resaltar eso. Agua potable. Ahora, doctora, usted prácticamente me está llevando a mí, por lo menos, a tomar una decisión. Es la única agua que tiene que ser la que venga del cielo. Agua lluvia. Tener una agilidad, acumularla con las lluvias. Depende. Si en Jaina, ¿no? Depende, porque, por ejemplo, tú tienes el caso de, ahora mismo, por ejemplo, Cuba, en Matanzas, hay un incendio, tiene tres o cuatro días. Y la lluvia que hay en los alrededores, lluvia ácida, o sea, que va a depender de la contaminación medioambiental que existe. El problema, ciertamente, que es un problema muy grave, lo que estamos hablando es que normalmente nosotros tenemos arsénico, cromo, selenio, plomo en el medioambiente. El problema es que la manipulación irresponsable, digamos, de los alimentos, el procesamiento, el enlatado, Esto es, es una situación que nos afecta y viene de manera muy, digamos, muy ligera. Casi no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, en la dieta nuestra están los enlatados en el día a día. ¿Cuál es el capítulo de los enlatados, doctor? Totalmente. Tratar de evitarlo es bien difícil porque, imagínese, tú comprar una mazorca que quizás no contenga los mismos conservantes, se te va a dañar quizás dos o tres días. Pero tener una enlatada te va a durar dos, tres, muchísimos meses en casa. Y es de por sí en eso, por eso es conservante, por esas situaciones que tiene y que está afectando nuestra salud con los metales pesados. Entonces, si podemos hacer esos cambios en vez de un guandule en una lata, pues consumir el guandule directamente. Pero es bien difícil. Le cuesta arriba, tú decirle a una persona, ablandame una bichuela. Y además, pero eso es fácil hacerlo, doctora. ¿Abandar una bichuela? No todo el mundo. En la nueva generación no te va a blandar una bichuela. Adelante, Roberto. Sí, pero eso es fácil hacerlo. Lo que pasa es que ustedes, las mujeres, no quieren hacer en la casa. Si ustedes vuelven hacia arriba, ustedes pueden cocinar, guardar una bichuelita. Uno lo provee de todos los productos naturales para que nosotros nos salvemos. No, pero venga acá, usted también puede cocinar. No, pero deja que la doctora... Esto es puto. La paternidad, la maternidad, eso es ambos. O sea, sí, ustedes lo pueden hacer. Guardar una bichuelita, venga y está ahí, está ahí con ajá. Pero el tema del enlatado, entonces, digamos que es un problema directamente con el tema de los metales pesados, ¿no? Literalmente. ¿Qué metal encontramos ahí, además de plomo? Bueno, dependiendo, ¿verdad? El cadmio, el mismo plomo de por sí, es lo que más nos llamaría la atención en el caso de estos metales pesados. Bueno, hoy conversamos con la doctora Paola Peña y ella se dedica específicamente a la nutrición en pequeñines. Nosotros tenemos la oportunidad de encontrar a la doctora Paola Peña en su cuenta que es en Instagram, que es arroba mami en línea. También podemos encontrarla en el 829-322-2011. Mami en línea es la cuenta de Instagram de la doctora Paola Peña, quien es especialista en nutrición clínica en pediatría y tiene, pues, su especialidad en lactancia materna. Es una aliada con la que contamos para el tema de la lactancia materna. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través del 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Gizania, Salcedo. Doctora, usted bien ha dicho, estos metales pesados están en todos. Estamos todos expuestos. ¿Cuáles factores o cuáles variables pueden provocar que un organismo reaccione de manera diferente a la exposición y tenga cierta repercusión en su salud y que otros no? ¿Cómo así? ¿Cuáles factores pueden influir, por ejemplo, en que un bebé que ha estado expuesto a metales pesados no presente los mismos síntomas que otro que quizás tiene algunos factores que sí pueden provocarle un problema de salud? Ya entendí, realmente eso va a depender, como le digo, la cantidad de por sí que hay en el organismo, el nivel de tóxico que hay en el cuerpo. O sea, en el caso de los niños lo vamos a ver muy caracterizado. El insomnio, como le dije, la fatiga, la pérdida de peso injustificado. O sea, vamos a ver diferentes síntomas en niños. No va a ser algo, bueno, característico. Cada uno va a tener algo específico, pero sí se ven estos tipos de síntomas. Donde tú no encuentras muchas explicaciones, ¿pudieras estar asociado también a intoxicación con metales? Sí, mire, nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, de una mamá, así mismo el niño estaba desnutrido, creo, grado 3. Y ella nos decía, bueno, yo le doy refresco rojo para que le dé sangre al niño. ¿Refreso rojo? Y refresco rojo no da sangre, doctora. De por sí es un veneno que ni nosotros los adultos deberíamos consumirlo. Pero recordemos siempre, o sea, no va a gustar, ¿por qué? Porque es azúcar, pura azúcar. Recordemos que el azúcar es ocho veces más adictiva que la marihuana. O sea, que de por sí esos alimentos diseñados para niños también tienen muchísima azúcar. Al niño le van a encantar. Ah, pero es que le gusta más una papa frita que la papa hervida en casa. Bueno, pues, ¿quién le compra la papa frita? No es el niño que se para en un comercio de esto a consumirlo. Yo le digo siempre a los padres, ¿quién hace la compra? ¿El bebé o usted? Ah, sí, entonces. Y los juguitos. Esos juguitos, esos deben parar. Si vamos al azúcar, eso tiene 32 gramos, 42, 25 gramos de azúcar. Cuando un niño no debe exceder ni los 5 gramos de azúcar al día. Entonces, no es que el niño moleste mucho, no es que el niño sea inquieto, no es que el niño sea menos inteligente. Es que lo estamos matando, literalmente. Esa microbiota intestinal del niño lo estamos matando cada día que le ofrecemos estos alimentos. La conducta y el aprendizaje se ven muy matizados. Y hemos visto, por ejemplo, que el tema del plomo, el plomo lo encontramos en la industria de forma general. Lo encontramos en los juguetes que nuestros niños utilizan. Lo encontramos en el agua que consumen en el día a día. Pero lo encontramos también en esas golosinas, en esos dulces. Hay una gran cantidad de plomo. Y, por ejemplo, en el caso de la industria, tiene una multiplicidad de uso. Y, por ejemplo, los repuestos electrónicos, las municiones, los proyectiles, los juguetes que ya he dicho, el material de vidrio, el equipo deportivo, material para la construcción, los contenedores para sustancias corrosivas, los sabores como los dulces, todo esto se encuentran cargados con plomo de la forma más diversa. Y todo esto, pues entonces, la intoxicación inicia. Este es un artículo que estoy viendo, Paola, que dice que muchas veces las intoxicaciones con plomo inicia con síntomas gastrointestinales, donde hay náuseas, donde hay vómitos. Y el paciente, el pacientito normalmente tiene a sentir mucho dolor abdominal. En tu práctica, ¿cuán frecuente son las manifestaciones de este tipo, las manifestaciones gastrointestinales ligadas al plomo? Sí, realmente como no manejo el área ya a nivel gástrico, honestamente no puedo decir, bueno, he recibido cinco niños con intoxicaciones por metales pesados. No es cierto. Lo que sí no es menos cierto es que de por sí he encontrado casos de madres que me dicen, mire, no entiendo por qué tiene esa irritabilidad. Ok, descartamos pantallas, descartamos azúcar, descartamos algo que puede estar provocando esa irritabilidad y podemos pensar cuando hemos cambiado patrones de alimentación libre de colorantes, libre de alimentos procesados, pues esos niños me bajan el nivel de irritabilidad. En esos casos podría decirse que sí, o sea, sí está presente. Doctora, en ese sentido, ¿hay algún tipo de analíticas que ustedes manden para decir, bueno, lo que está pasando con el niño es que está muy expuesto o está ingiriendo alimentos que contienen metales pesados? Sí, las pruebas del laboratorio están. O sea, se pueden hacer qué cantidad pues tengo de metales pesados en sangre, pero es como le digo, es bien difícil de encontrar a una madre. Si le mire, yo entiendo que mi niño está consumiendo mucho metales pesados, o sea, eso no, yo entiendo que la promoción y la educación al mismo que hay que empezar a hacerlo. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí hoy en Cátedra Médica hablando con la doctora Paola Peña sobre metales pesados en los alimentos para niños.